Muy buenos días amigos, bienvenidos a Gente con Voz, gracias a Dios de nuevo con ustedes en esta mañana madrugando para contarles el a contestar de nuestra política aquí en la ciudad corazón del Valle del Cauca, le damos una cordial bienvenida, recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook Live en CNC Tuluá Channel Plus, que es nuestra página oficial, o también a través de streaming en telebroproducciones.com, cnctuluá.com en la voz, Gente con Voz ya comenzó. Hoy tenemos como invitado Luis Fernando Ocampo Chiri, candidato a la alcaldía de Tuluá por Cambio Radical. Bienvenido Chiri, qué bueno contar con usted en esta madrugada. Suhey, muy buenos días, un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes de este excelente programa. Luis Fernando Ocampo lo entrevistamos como en marzo para el personaje de la semana y era, digamos, un sueño, una propuesta, una idea. Ya es una realidad, ya se inscribió oficialmente como candidato. ¿Cómo se sintió? Muy bien, la verdad es que hemos realizado un trabajo constante, disciplinado, respetuoso ante todas las necesidades que tienen que ver con lo que la gente en Tuluá espera. Entonces, es una propuesta de ciudad, aterrizada la necesidad de la gente y creo que es algo que hemos venido trabajando con mucho empeño, con mucha humildad también y con mucha fe en Dios. Entonces, creo que hoy se ven los frutos de lo que nosotros hemos sembrado y tratando de generar un impacto y también una imagen diferente de lo que es la política en realidad, siendo respetuoso ante todo y teniendo la perseverancia que debe tener uno para cualquier proyecto de la vida. Me llamó mucho la atención, Chiri, es que el día de la inscripción suya usted lo hizo por estación. Entonces, tenía la estación de la salud, de la educación, de la cultura. Cuéntanos cómo fue esa dinámica. Pues queríamos hacer algo diferente, algo que no estuviera dentro de lo convencional. Entonces, tratamos de colocar cada uno de los pilares de nuestra campaña, de nuestro proyecto de ciudad como una especie de estación y la gente se nos iba uniendo en cada una de estas estaciones. Entonces, contamos con el apoyo de muchísimas personas que, sin hacer muchos llamados de verdad para que la gente nos acompañara, la gente salió. La gente salió, nos acompañó y en cada una de esas nueve estaciones de los nueve pilares que tenemos nosotros allí, pues la gente salió y nos acompañó. Llegamos a la registraduría y alrededor de 900 o mil personas estuvieron con nosotros, que fue una cantidad significativa. Bueno, decimos que a Chiri le gusta que le digan Chiri porque así lo conoce la gente, como Chiri. Pero, ¿quién es Luis Fernando Ocampo? Luis Fernando Ocampo es un tulueño nacido, criado, levantado, rebuscado, como digo yo siempre en mis intervenciones, en esta ciudad. Soy un hijo de Tuluá, una persona que se ha levantado con mucho esfuerzo, a pulso. Hoy en día soy profesional en administración de empresas, soy abogado también, estudio quinto semestre de educación física, soy docente en la universidad hace ocho años y tengo una especialización. Creo que tengo unos pergaminos bastante amplios como para saber a qué me estoy enfrentando el día de hoy. Sin embargo, Chiri también es un hombre de pueblo. Se vende como una persona que vino desde abajo, trabajando, luchando por sus sueños. La verdad, sí. Y es lo que más me gusta en este momento de mi profesión. O sea, yo nunca me veía haciendo política y hoy no veo un solo día de mi vida sin que pase que yo esté haciendo política. Soy del pueblo y el pueblo somos todos. Todos los tulueños, todas las personas que estamos aquí. Algunos con niveles económicos distintos, pero todos somos del pueblo. Y en realidad lo que tiene que ver con las zonas populares me siento muy a gusto en las canchas, en las calles, conversando con la gente, escuchándolos, sonriendo, preocupándonos también por el desarrollo de nuestra ciudad, por las dificultades que tenemos a diario, pero también muy contentos de poder buscar soluciones y generar también un impacto positivo en el mejoramiento y la calidad de vida de todos los tulueños. Bueno, usted dice que es el pueblo. ¿Cómo está con respecto a los estratos de la ciudad? Igual usted vive en un barrio, el estrato alto, ¿lo representa o se ve más que usted representa a la gente de los estratos inferiores? Yo creo que con todo me identifico y no desentono con ninguno de los estratos de nuestro municipio. Me puedo sentar con el más humilde y con la persona más encopetada también en nuestro municipio y no le desentono. Y tampoco me siento menos o más que cualquiera de los ciudadanos de este municipio. Me encanta compartir con las personas, me encanta compartir y a diario aprendo en el diálogo que entablo con las diferentes personas en los diferentes sectores de nuestro municipio. Entonces creo que eso hoy en día nos enriquece y a diario nos enriquece como seres humanos. El interactuar con las personas es lo que le da uno de pronto conocimiento y cada vez fortalezas para saber en qué puede desempeñarse de la mejor manera. ¿En qué sectores usted se destaca? Digamos, usted habla de la parte deportiva, de la parte de la gente en condición de discapacidad y también usted se ha enfocado mucho hacia la clase popular. Digamos, ¿cómo le ha ido con estos sectores de la sociedad? Muy bien, la verdad creo que nosotros enfocamos nuestro trabajo en el deporte, la generación de empleo, seguridad, salud, educación. Son unos pilares fundamentales a los cuales nosotros vamos a trabajar, vamos a llegar a aterrizar estrategias para poder salir avantes en estas dificultades que hoy presenta nuestro municipio. Bueno, varias inquietudes como ciudadano, Chiri. Una es si Chiri va a ir hasta el final. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque siempre me lo he propuesto porque no soy un mercader de la política, porque no soy un negociante de la política, porque soy una persona respetuosa de los procesos, soy respetuosa de la gente que cree en mí y soy respetuoso conmigo mismo. ¿Usted es una persona que quiere llegar a la alcaldía? ¿Por qué? ¿Cuál es como esa ilusión suya de ser alcalde? ¿Qué lo motivó a llegar a la alcaldía? Mire, yo nunca quise participar de la política a su eje y eso se los pongo a las personas cuando llego por primera vez a entrar en una conversación con ellos. Y era apático a la política, pero hoy veo lo necesario y lo importante que es la política en la vida de cada uno de nosotros. Y yo creo que alguien que esté dentro de la política debe tener su vocación de servicio, de progreso, de desarrollo, de oportunidades para las comunidades. Y a eso me dedico yo. Me encanta la política. No veo un solo día de mi vida sin hacer política hoy en día y gracias a Dios creo que tengo el potencial y el talento para hacerlo. Algo que estaba de pronto allí y no sabía que era mi profesión, que era el destino que yo tenía. Y Dios coloca las cosas siempre en su momento cuando Él desea que las cosas sucedan. Entonces yo hoy quiero ser alcalde de Tula porque creo que soy la persona capacitada, idónea, preparada y con la convicción plena de que puede haber una mejor ciudad para todos, donde todos podamos participar en la construcción de esta ciudad, en el desarrollo de este planteamiento y también en el mejoramiento de la calidad de vida de todos nosotros como Tulaños. Hablemos de esa Tula que usted quiere. ¿Cuáles son las propuestas para cambiar a Tula, para mejorar a Tula en caso que usted sea el alcalde? Yo quiero una Tula con mucho empleo, con muchas fuentes de empleo, donde las personas tengan oportunidad, oportunidad de crecer, de crecer intelectualmente, económicamente, de crecer como personas de bien, que haya oportunidades laborales para todos nosotros. Eso generaría calidad de vida en los hogares tulueños. Volveríamos a ver la familia como el núcleo de nuestra sociedad volvería a existir la unidad familiar. Cuando existen dificultades económicas van a venir muchísimas dificultades más. Entonces cuando las familias, los padres, las madres tienen empleo, de pronto podemos atenuar algunas situaciones negativas que existen allí. Por medio de la generación de empleo también podemos alejar a nuestros muchachos de los malos espacios y los malos hábitos. Hoy en día nuestros muchachos están matando y no debemos justificar desde ningún punto de vista la delincuencia. Pero si hubiesen oportunidades más amplias en lo laboral, en lo deportivo, escenarios deportivos, que los muchachos tuvieran acceso a la educación superior, que pudieran capacitarse y prepararse de una manera profesional, podríamos tener una mejor ciudad. A eso le vamos a apuntar. Al turismo, tenemos unos paisajes hermosísimos y unos corredores turísticos que nosotros no explotamos. Lo vamos a hacer en nuestro mandato. Vamos a generar un corredor turístico y gastronómico hacia la zona de la Marina y la Moralia y vamos a construir un corredor turístico-deportivo hacia la zona del Picacho, donde tenemos unos paisajes hermosos también y unos corredores que se prestan para la práctica deportiva. Vamos a apuntarle también a lo que tiene que ver con el apoyo del agro, la seguridad jurídica de la propiedad de tierra. Vamos a apuntarle mucho a eso, porque más del 60% de nuestros campesinos no tienen propiedad sobre sus tierras. Vamos a apuntarle a muchas inversiones que tienen que ver con lo social. Continuaremos con el desarrollo que viene trayendo nuestro municipio, claro que sí. Las obras de infraestructura continuarán, pero vamos a apuntarle mucho a lo social. Protección animal, protección al medio ambiente, inversiones, la calidad de vida, cultura ciudadana. A eso le vamos a apuntar, Sugey. ¿Cómo ve la ciudad actual? Porque indiscutiblemente a los candidatos hay que preguntarles cómo está la Tuluá de hoy con respecto a la Tuluá que quieren transformar. ¿Cómo la ve? Bueno, hemos dado un paso adelante, hemos crecido en infraestructura, hemos obtenido un desarrollo en nuestra ciudad y vamos a continuar con esos procesos. Vamos a continuar, nuestra ciudad está muy linda, está muy bonita, pero vamos a invertir muchísimo en lo social. Necesitamos calidad de vida, necesitamos seguridad, necesitamos generación de empleo. A eso le vamos a apuntar. Chiri, ¿qué decirle a la gente que pronto lo veo a usted como, pues, me perdonan los seguidores porque el otro día casi me crucifican en redes sociales por una pregunta que le hice, pero ¿cómo va a lograr usted cambiar de pronto esa idea de algunos de que usted es una persona demasiado espontánea, que usted es casi como nuestro Antanas Mocos aquí en Tuluá? Pues es un privilegio que digas eso, Sugey, porque para mí el doctor Antanas Mocos es una eminencia, es una persona que marcó la diferencia en Bogotá, que le dio un vuelco total al desarrollo de Bogotá y eso lo podemos aterrizar aquí. No con su estilo, tengo un estilo diferente, pero sí soy algo peculiar. Es mi estilo, es mi forma de ser, ser jugoso, ser alegre, ser una persona muy entradora, una persona con carisma, que le puede enseñar muchísimas cosas a la gente, pero que también puede aprender mucho de los ciudadanos del común y eso es lo que yo quiero. Soy una persona que le llega fácil a cualquier individuo. No tengo barreras con nadie, no tengo enemigos, tengo contrincantes o rivales en este momento en una carrera política, pero me gusta ser amigo de todo el mundo y esa es mi forma de ser y no la voy a cambiar. Le doy gracias a Dios porque me hizo así, porque me dio esta posibilidad de ser una persona con algo, un tinte diferente ante lo común y eso es lo que yo exploto hoy. Incluso, ese es el plus que tengo yo en mi campaña política y el día que yo cambie, ya no voy a ser Luis Fernando Campos, ya no voy a ser el mismo Chile, voy a ser otra persona y no quiero serlo. Soy feliz con mi forma de ser, soy feliz en la forma en que yo le llego a la gente y la aceptación que percibo de ellos cuando yo me acerco, cuando yo entablo una conversación con ellos, cuando yo hablo con ellos. ¿Y no le importa que sus opositores, por ejemplo, lo vean como un loco por esa misma chispa que usted maneja? No me gusta porque eso demuestra que es miedo lo que me tienen. Entonces no me incomoda, no me incomoda, la verdad eso no, me es indiferente, la verdad. Si ellos piensan eso, mejor para mí, porque una persona diferente o un loco como ellos podrán decir en sus espacios, le va a ganar la alcaldía. Soy la alternativa, soy el que marca la diferencia y voy a ser el próximo alcalde de Tuluá con el poder de Dios. ¿Y cómo va a ser alcalde de Tuluá, Chiri? Cuéntanos, ¿qué tiene usted pensado para ser alcalde de Tuluá teniendo en cuenta las maquinarias, teniendo en cuenta que hay unas fuerzas que se están midiendo fuertemente en este momento, que están casi que polarizando la ciudad y usted está ahí como en el medio. ¿Cómo va a ser para sobrepasar todo eso? Muy fácil, porque a mí ese poder, esa burocracia, el dinero, para mí no son competencia. Yo tengo el aliado más poderoso, que es Dios, y con ese aliado es suficiente. Con el poder de Dios y el poder del pueblo le voy a ganar. La gente está cansada de lo convencional, siempre reclama una alternativa diferente, siempre reclama una posibilidad distinta a lo convencional. Aquí está, aquí estoy, soy la oportunidad que estaban pidiendo, soy la alternativa que estaban reclamando, aquí estoy. Y con el poder de Dios, el mejor aliado que puede existir, les voy a ganar a la alcaldía de Tuluá. ¿Y qué le dicen la gente? ¿Qué le dicen sus seguidores? ¿Qué le dicen los que dicen voy a votar por Chiri? No solo la gente que me conoce y los seguidores míos, sino la gente del común. Hoy está manifestando que quiere apoyar a Luis Fernando Campo, que quiere un proyecto de ciudad distinto, que quiere una alternativa diferente que apareció, donde nadie supuestamente lo tenía en las cuentas. Y hoy es una fuerza real, aterrizada a las necesidades, con conocimiento facultado para realizar las actividades y ejercer el cargo más significativo que existe en nuestra ciudad, que es el de la alcaldía municipal. Estoy preparado para ello. Contrario a lo que todos creían, sí tengo la cabeza muy puesta en lo que necesita Tuluá. Usted ha estado en el consejo y también ha tenido la posibilidad de gestionar proyectos y aprobar proyectos para el beneficio de la ciudad. ¿Cómo ha sido también ese paso por el consejo municipal? Es la mejor escuela que existe. El consejo municipal es la mejor escuela que existe para cualquier político. Cualquier persona que quiera incursionar en la política debe hacer esa carrera. es fundamental. Lo que se trabaja allí, lo que se vive allí, lo que se debate allí es fundamental para una carrera política. Hemos conseguido de pronto situaciones muy amigables, otras no tanto, en las cuales compartimos los proyectos de ciudad, en las cuales no estamos de acuerdo con algunas situaciones o planteamientos que hace la administración y siempre lo he manifestado de manera muy respetuosa. Siempre lo he hecho de manera respetuosa y creo que esa es una de las características que tengo. Yo he sido respetuoso de los procesos. Como lo digo, no tengo enemigos hoy. Tengo personas con las cuales compito hoy en una carrera política y en un proceso leal, transparente y basado en el respeto. Entonces, así siempre trabajo yo. Argumento lo que pienso, lo que creo, lo que quiero para mi ciudad, pero lo hago siempre con respeto. Y también no me intrometo en lo que ellos crean exponer y lo que crean ellos como un proyecto de ciudad distinto al mío. Independientemente de los resultados, Chiri, obviamente sabemos que todos los candidatos quieren ser alcalde, no quieren ser sin segundo ni tercero, eso lo entendemos. La pregunta es, independientemente de lo que pase, ¿usted quiere continuar? O sea, ¿apostaría otra vez su nombre a la alcaldía de Tuluá? ¿Seguiría en otro proceso? ¿Seguiría viéndose en la política como concejal o apostar en la alcaldía o incluso más allá, en otras instancias? No lo he contemplado porque hoy yo estoy seguro, con el poder de Dios voy a ser el próximo alcalde de Tuluá. Hemos trabajado para ello y no lo he contemplado. Vamos a ejercer nuestra alcaldía durante los próximos cuatro años y más adelante miraremos un proyecto a un Congreso de la República, que es la mira que tengo a futuro. En eso estamos trabajando, realizaremos una muy buena alcaldía y eso nos catapultará para un Senado de la República o una Cámara, si es derecho a hacer el curso. Chiri, usted nos cuenta, aparte de su vida, usted tuvo una situación en que estuvo en una silla de ruedas hace un tiempo. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. A ver, yo fui jugador de fútbol profesional en Tuluá, sufri un accidente en el año 93 y estuve en silla de ruedas durante muchos meses. No pude volver a jugar fútbol profesional, pero a nivel aficionado lo hago aún. Me encanta el fútbol, me encanta el deporte y por esa situación es que de pronto yo tengo cierta inclinación hacia poder ayudar a las personas en condición de discapacidad. Una afinidad especial. Porque sé lo difícil que es para ellos y lo guapos que son. Son personas realmente, es que no encuentro palabras para decir todo lo que merecen ellos para uno calificarlos. Son personas supremamente guapas, berracos, unas personas echadas para adelante que en realidad merecen que nosotros los veamos con otros ojos. No solo de admiración, no de pesar, porque hay que tener admiración y respeto porque esos sí son berracos. ¿Y van a votar por usted? Muchos. Muchos de ellos van a votar por mí porque se identifican con un proyecto de ciudad que tengo basado también en la inclusión. Chiri, ¿cuántas veces han intentado comprarlo para que se una a otras compañías? No sé, de pronto han ido. Yo no lo diría comprar porque las personas a quien tú lo saben que yo no tengo precio. Pero van y me hacen ojitos y ofrecimientos que son en vano porque yo creo que ellos en realidad en el fondo saben qué clase de persona soy y soy un tipo diferente que no tiene esas convicciones de pronto negativas de lo que tiene que ser uno como ser humano y como persona que está representando los intereses de toda una comunidad, los sueños, la esperanza de mucha gente que cree que alguien diferente puede existir en este medio. Aquí estamos. Aquí estamos. Chiri, la campaña ya empezó en serio. Ya estamos en serio con esta campaña. Ya esto es la recta final prácticamente. Lo que viene ahora en adelante es mucho trabajo. ¿Pero qué va a hacer usted para marcar esa diferencia? ¿Qué es lo que la gente dice? No, pues que todos hacen caseos, todos van a la plaza pública, todos hacen sus manifestaciones, todos colocan su publicidad. ¿Pero qué podemos esperar de Chiri en lo que viene? Es que lo de los caseos es buenísimo y debe hacerse. ¿Pero usted cómo los hace? Por ejemplo, usted... Yo toco la puerta donde la gente y no me da pena y charlo con ellos. Algunos, lógico, son apáticos a los procesos políticos y uno tiene que empezar a derribar esas barreras que existen entre la comunidad y la poca confianza que realmente tienen por nosotros los políticos y empezar a entablar conversaciones con la gente. Para mí no es difícil entablar conversaciones con nadie. ¿Ven conversador? Soy vendedor ambulante de los 10 años de edad. Yo he arrastrado un carro de mercancía por las calles de Tuluaca con mi papá y mi papá vendía al lado mío. Entonces, por eso tengo mucha facilidad para poder acceder a entablar una conversación con la comunidad. Entonces, escucho a la gente, primero que todo, las inconformidades que ellos tienen. No, esos políticos sinvergüenza y eso, y uno escucha. Pues, ¿qué va a decir? Yo también soy político. Se les tiene la vaciada. Claro, pero me gusta y me gusta conversar con ellos y me gusta escuchar también sus propuestas de ciudad. Porque ellos mismos dicen, ¿por qué hicieron eso? En lugar de más bien haber hecho eso y esa situación. Y son planteamientos e ideas que uno se lleva en su cabeza y luego las aterriza. Bueno, ahora que usted dice eso, tema vendedores ambulantes, ¿cómo lo manejará usted? Vendedores ambulantes y de perecedores. El espacio público debe respetarse. Y a hoy lo que se ha hecho es muy llamativo, muy representativo, significativo y se debe respetar. Lo que debemos buscar es la manera en que estas personas sean rentables, que puedan levantar el sustento diario y llevar a su casa por lo menos la comida. ¿Pero los dejaría en Bicentenario, en Mercaplaza o...? ¿Los dejaría en Bicentenario? ¿Qué haría con eso? ¿Qué dicen que no venden, que los arriendos son muy caros, que no les alcanza? Lo que hay que plantear es una estrategia de mercadeo. Realizar muchísimas estrategias de mercadeo donde sea llamativo ese centro comercial para nosotros los turbaños. Que haya afluencia de público. Llevar allá, no sé, dos bancos, la oficina de la registraduría, el CISBEN que ya está allá. Muchísimos espacios donde la gente tenga que ir allá. Así no vaya a comprar, va a estar haciendo alguna actividad de su vida diaria en ese espacio. Y va a ver que hay diferentes productos que nuestros vendedores están ofreciendo allí para el mercado. Y en un momento dado no va a ir a hacer otra vuelta, otra diligencia del banco, de un GAN, de un Efecti, lo que sea. No es un comercial que está haciendo, es lo que quiero hacer como oficinas. Diferentes espacios donde la gente vaya allá. Y al ver eso, la afluencia de público, nosotros somos personas que nos gusta la montonera. El tulueño es así. En ese momento ellos van a incrementar sus vendas. ¿Qué no haría yo también? Cobrar el parqueadero. Yo creo que se debe eliminar esa figura porque nosotros los tulueños somos bastante, no sé, como estrictos o tacaños más bien para eso. Y si al frente tenemos un centro comercial que le presta los servicios y no corre el parqueadero, entonces creo que es difícil la competencia. A ver, ellos deben pagar un arrendamiento mensual. Debemos buscar la figura dentro del marco de la legalidad para que ellos podamos reestructurarles esa deuda, refinanciar la deuda y que les queden cuotas más bajas, sin ir a incurrir en una ilegalidad. Ya, que no vamos a caer en un delito y que les podamos brindar la facilidad a ellos para que sigan pagando una cuota mínima del arrendamiento, pero que les demos las garantías de que ellos van a ser rentables, de que allí va a haber afluencia de público. A eso le vamos a apuntar porque el espacio quedó bonito, pero debemos hacerlo, es productivo. No debemos pensar simplemente en lo bonito, sino en lo productivo y lo positivo, el beneficio que obtenga la comunidad que está allí, los vendedores estacionarios que están allí, que tengan posibilidades de llevar el sustento a su casa y de tener una vida normal. ¿Qué vamos a hacer con el tema de la inseguridad? Usted ya ha hablado de la generación de empleo y sí, es una alternativa. Pero además de eso, hay otras situaciones de fondo que hacen que tengamos microtráfico, que hayan homicidios, que hayan ajustes de cuentas, que hayan decapitamientos y cantidades de modalidades que han causado mucha consternación en la ciudad. Sin embargo, las autoridades dicen que los índices de homicidios se han reducido, en fin. ¿Usted qué pensaría? ¿Qué podría hacer para mejorar y garantizarle a los tuoleños una sensación de seguridad real? El desocupe y el tiempo de ocio de nuestros muchachos es la principal valencia que tenemos en ese sentido. Entonces debemos ocupar a nuestros muchachos, educación, escenarios deportivos y luego cuando hayan acabado sus estudios, la fuente de empleo. Pero también tenemos que pensar en la prevención del delito. La familia, se han perdido los principios de nuestras familias. Entonces la prevención del delito es formar personas de bien, formar ciudadanos de bien, muchachos de bien. Entonces eso va en la unidad de la familia. Prevención del delito y no pensar como en el castigo del delincuente. Ah, también vemos que, lógico, nuestro sistema penal es bastante complejo y un muchacho que delinque a los 15 días ya está en la calle o en la casa por casa y es muy difícil. Entonces vamos a tratar de trabajar en la prevención del delito, en generar personas de bien y que haya oportunidades. También darle garantías, las herramientas necesarias para que la fuerza pública pueda actuar. Cámaras de seguridad, ampliar más nuestro pie de fuerza y también ser exigentes con los positivos y los rendimientos de la fuerza pública. También generar cultura ciudadana y que el compromiso de la seguridad es responsabilidad de todos nosotros también. Y a veces somos muy apáticos a todo eso. Hasta que no nos toca a nosotros, entonces creemos que es que no tiene que ver con nosotros. Entonces vamos a atacar eso. Empleo, generación de empleo, prevención del delito y también las herramientas necesarias para que la fuerza pública pueda estar dando los resultados que nosotros queremos. El tema de la salud es algo que incumbe también al mandatario municipal porque, pues sí, tenemos un sistema de salud, digamos, viciado desde arriba, pero a nivel local, pues el mandatario puede gestionar muchas cosas, sobre todo para que atiendan a esas personas que realmente necesitan el servicio. ¿Qué ha pensado Chiri con respecto a esto de la salud, a tantas quejas que hay con respecto a la atención de las EPS? El problema de la salud no es un problema nacional. Es el sistema el que colapsó y es el sistema que hoy en día no se nace. Pero nosotros vamos a crear una oficina que se encargue de las auditorías a las EPS, a las entidades prestadoras de los servicios de salud. Vamos a crear una oficina no tanto de protección y de servicio al cliente, sino también de auditorías a los servicios que hoy se prestan, pero rigurosos. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando un jefe quiere de pronto sacar a un empleado que no está rindiendo, que no está dando los resultados y a veces no tiene la forma de sacarlo, pues simplemente empieza con los memorandos. Así haremos nosotros también, haciendo las auditorías rigurosas, objetivas, drásticas y los informes a la entidad correspondiente, que es la superintendencia de salud. De esa manera nosotros podemos exigirle a las EPS, con las cuales no tenemos de pronto la facultad, para poder decirle sí o no pueden contratar con nosotros, que eso lo podemos hacer con las que es de índole municipal, que es con el hospital Rubén Cruz Vélez, con nuestro hospital Rubén Cruz Vélez. Eso es lo único con los que pueden contratar y que nosotros podemos decirle si nos dan o no nos dan la talla para eso. Con ellos tenemos autonomía, con las demás no. Ser también con las clínicas y con el hospital Tomás Uribe, que nos está dando la mano hoy mucho en ese aspecto, también drásticos en los servicios que se prestan. Podemos construir una clínica de especialistas nosotros en el municipio de Tuluá. Tenemos los recursos, ¿por qué no realizar una alianza público-privada y construir una clínica que esté bajo la tutela de la administración municipal y que nos preste los servicios de especialistas para los ciudadanos turbeños y convertirnos en un potencial, una empresa que dé rentabilidad también, prestar un servicio de salud al centro y norte del Valle del Cauca. Hay personas que tienen que ir a una consulta con un especialista a Cali. Y hay personas que ni siquiera tienen con qué pagar un motor ratón para venir a la consulta a Catula, mucho menos para ir a Cali. Y creo que nosotros debemos ser conscientes de eso y brindarle esas posibilidades y oportunidades a la gente de un buen servicio de salud en nuestra ciudad. Gracias a la cantidad de personas que nos está escribiendo a través de nuestra página de Facebook, CNC Tuluá Channel Cruz. Muchas gracias a todos ellos. Le están dando muchos mensajes de aliento, Chiri, para que él te lo lea ahí en la página. Hay una persona que es Lina Villegas. Dice, una persona auténtica, no está prometiéndole a todo el mundo lo que no se puede dar. ¿Usted le promete algo a la gente, Chiri, cuando usted los visita en los caseos? No, yo no prometo nada. Nunca. Pero le piden, me imagino, doctor, necesitamos pavimento, tejas, cemento. Les digo que no les prometo nada. Les digo que me comprometo totalmente a trabajar por Tuluá, a trabajar como me enseñaron mis viejos dos campesinos que me enseñaron a trabajar desde pequeño, con honestidad, con transparencia, con berraquera, como tiene que hacerse, con respeto hacia los demás. Me comprometo a trabajar por Tuluá. Me comprometo a trabajar por lo que yo quiero que hoy sea una mejor ciudad para todos nosotros, llena de oportunidades. A eso me comprometo. La gente está cansada de las promesas porque siempre los políticos llegamos, prometo esto, prometo aquello y tal. Y eso es lo que dice, nos quedó mal. Entonces yo me comprometo a trabajar por mi ciudad. A trabajar como me enseñaron mis viejos, que son dos campesinos, que mi mamá hacía en barepas y mi papá lavando carros, nos enseñaron que la vida era difícil, pero que los sueños no son difíciles de alcanzar. Y la historia de vida de cada uno de nosotros la escribimos nosotros. En el momento que queremos nosotros es cuando Dios nos dé la oportunidad. Y el momento es ahora. Eso debemos hacer nosotros. Y me comprometo a trabajar por mi ciudad ahora y voy a escribir mi historia. Y la voy a escribir de la mano de Dios. Chiri, otra de las cosas que preocupan mucho a la ciudadanía es el tema de la movilidad. Estamos viendo una falta de cultura tremenda. Pese a que estamos llenos de semáforos por todo el lado, la gente se los pasa. Pese a que hay normas, hay muchas motocicletas. Mira, acabamos de tener un lamentable hecho que murió la mujer del secretario del gobierno Calotario que tiene un accidente de tránsito, al parecer por exceso de velocidad y se está investigando. Pero, ¿cómo volver a esa cultura ciudadana? Hacer que la gente tome conciencia que hay que respetar las normas, que no se puede pasar una cebra, que hay que respetar el semáforo. ¿Cómo trabajaría usted ese tema de la cultura ciudadana y el respeto por las normas? Muy sencillo. Nosotros vamos a llevar a cabo un programa donde inicialmente le vamos a enseñar de manera pedagógica a la comunidad turbeña el respeto por las señales de tránsito. Desde las mismas instituciones educativas. Nuestros niños, nuestros jóvenes a respetar las señales de tránsito. Y a la comunidad de manera pedagógica inicialmente. Uno o dos meses se realizará esa labor. ¿Volver como a la urbanidad de Carreño más o menos? Dos meses. Y después, con lo que a la gente le gusta, de manera negativa, es eso, ya que le toquen el bolsillo. Así lo vamos a hacer. Si no aprenden de manera pedagógica que estamos generando cultura ciudadana, que es nuestro compromiso, es nuestro deber como ciudadanos, respetar la normatividad en todos los campos, pues lo vamos a hacer tocando en el bolsillo a la gente. Y vamos a ser muy estrictos en eso. La gente no tiene por qué pasar el semáforo en rojo. Y aquí la gente en las motos pasa por un lado, se tira por el andén y no respeta. Yo voy a ser muy exigente en eso. Y así como soy de folclórico que dicen que soy muy risueño, muy folclórico, pues en ese aspecto soy muy estricto. Y en todo lo que tiene que ver con la normatividad, también soy estricto. Y a eso le vamos a apuntar muy duro. Cultura ciudadana, a las buenas o con otro sistema lo haremos. La parte educativa, usted además como docente también, pues usted lo ha dicho, sería una forma pedagógica de enseñarle a la gente. ¿Cómo ve la parte educativa en la ciudad? ¿Cómo estamos y qué le falta? Pues la cobertura está casi en un 100% de las necesidades de nuestros muchachos. Hablan a veces de deserción, no es tanto la deserción, sino también la implosión demográfica. Ya la familia no somos de cuatro y cinco hermanos, sino de uno, máximo de dos. Entonces ya no tenemos tantos niños para instituciones educativas. Vamos a apuntarle mucho a la calidad de la educación. Venimos en un proceso positivo, pero vamos a apuntarle muchísimo más a la educación y vamos a apuntarle al bilingüismo. Vamos a traer muy duro al bilingüismo, en las instituciones educativas públicas. Que tengan también la posibilidad de nuestros muchachos, nuestros niños, de aprender el segundo idioma, que hoy en día no es un lujo, es una necesidad y una obligación. Entonces vamos a difundir muchísimo eso también en las instituciones educativas. Apuntarle al bilingüismo y fortalecer muchísimo la educación. Vamos a ver la jornada única, donde la jornada única tenga que ver. No solo con la parte de lo que aprendemos cotidianamente, sino también con la cultura y el deporte. Vamos a empezar a implementar los proyectos nacionales donde está inmersa la cultura y el deporte. Que sea obligatoria la cultura y el deporte a diario. Y eso nos va a dar unos buenos rendimientos en la educación de nuestros jóvenes y nuestros niños. Sí, los campesinos se sienten olvidados. ¿Qué les quiere decir así muy rápidamente porque nos está sacando el tiempo con usted? ¿Qué les quiere decir a los campesinos? Lo que le dije ahora, la seguridad sobre el derecho a la propiedad, fundamental. La maquinaria y las vías van a estar en perfecto estado. Vamos a adquirir un bloque de maquinaria amarilla para la zona de la media y alta montaña, donde estará constantemente allí. Durante todo el año estarán los operarios. Eso lo he dicho yo siempre y lo vamos a apuntar a ello. Vamos a tener conectividad. Porque muchas personas del campo quieren capacitarse y no tienen la posibilidad. En el momento de tener conectividad, creo que podrán tener un nivel más amplio en educación, acceso a las fuentes de empleo y también, ¿por qué no modernizar el sistema de ofrecer sus productos a ellos? Si hay conectividad, ellos estarán enterados de los precios del mercado y también podrán saber a quién van a ofrecerles sus productos antes de venir a traerlos a la ciudad y así, de esa manera, eliminar el intermediario que es el que se lleva los frutos de lo que el campesino siembra. Chiris, si nos acaba el tiempo, con ustedes sabemos que tienen que irse para su sección también del Consejo. Muchas gracias por acompañarnos en vivo, aquí en Gente con Voz. Gracias a las personas que han escrito a través de nuestro Facebook Live. Y queremos finalmente que usted le diga a los tulueños, ¿por qué Luis Fernando Campo es la opción para ser el alcalde de Tulal? Luis Fernando Campo es la mejor opción porque siempre ha trabajado con respeto. Se ha preocupado por el desarrollo de una comunidad, siempre teniendo en cuenta que todos podemos ser partícipes, que todos necesitamos oportunidades de vida. No le voy a regalar nada a nadie, le voy a brindar las oportunidades y las posibilidades. Para el que quiera pescar conmigo, aquí está la vara. El pescado no se le va a dar a nadie. Vamos a darle la vara a la gente que quiera pescar con nosotros, ahí vamos a estar. Estoy capacitado, preparado para ser el alcalde de Tulal. Y de la mano de Dios vamos a consolidar este proyecto de vida para muchos con la alternativa diferente. Siendo respetuosos de los demás procesos, de los demás candidatos y de los otros proyectos. Pero aquí está la persona más indicada para ser el alcalde de Tulal. Y con el poder de Dios y el poder del pueblo voy a ser su próximo alcalde. Y va a ir hasta el final. Voy hasta el final. Para ganar tengo que llegar hasta el final. Es la única forma de ganar. Y le voy a ganar a los demás contrincantes que los respeto y los admiro mucho. Pero esta es nuestra historia de vida y hoy la vamos a marcar. Fernando Campo Chiri, gracias por acompañarnos en Gente con Voz. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, José. Y bendiciones para todos los tulueños. Hacemos una pausa y ya regresamos con otro invitado aquí en Gente con Voz.